Como no queres que cambie mi nombre a Guz, hice una lista de nombres alternativos que podrían ser de tu odio. Sabes que no voy a escucharte así que ni te gastes. Ese querido, me has visto tropezar, me has visto equivocarme, pero nunca me has visto detenerme. ¿Por qué empezaría ahora? Naruto Uzumaki. No. Ichigo Kurosaki. No. Seiya. No. A no desesperar. Tengo 73 nombres más. En algunos tendremos que coincidir. Ash Ketsu. Sí, ese tiene como el apellido muy raro. ¿Te querés cambiar el apellido también? Depende. Algunos tienen apellidos interesantes. Light Shadami. Tampoco. Si lo que te molesta es el nombre, lo puedo cambiar. Yori Shadami. No. Oliver Atom. ¿Qué tenés con los personajes de anime? ¿Qué querés? Soy un otaku. Bueno, ¿te gustan los nombres de anime? Te vas a llamar Ponyo. Ponyo, anda a bañarte. ¿No puedo ser Valentín de Huerta? No. Ahora sos Ponyo. Ponyo, anda a bañarte. Pero ni siquiera el nombre de anime. Ponyo, a bañarte.